La Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín realizó por segunda vez y con una inversión de 513 millones de pesos la convocatoria para entregar los estímulos para el fomento de la lectura, la escritura y la oralidad Leo 2018. Daisy ganó uno de los estímulos. Ella realiza el primer semillero de Booktubers en Medellín, del cual es creadora y coordinadora. Hola, ¿cómo están? Qué pena que llegué tarde. Pero he tenido unos días y unas noches. Tremendas. ¿Cómo van? Muy bien. Ah, bueno. Ah, bueno. Bueno, entonces tenemos hoy un reto muy especial y es planear cómo le vamos a contar a Medellín qué fue lo que hicimos durante todo este tiempo del semillero, ¿cierto? Digamos que nosotros seguimos siendo semillero porque la idea de Letra Inquieta es que no pare aquí el trabajo, sino que continuamos con él. Es decir, que lo que queremos es que todos los Booktubers de la ciudad se conviertan en un semillero y que todos vamos formando a los que vienen como detrás de nosotros, ¿cierto? Entonces, con esa idea vamos a presentarle a Medellín un reto. Digamos que vamos a hacer un evento donde retemos a toda la ciudad, a todos los que quieran o no quieran ser Booktubers, para que participen en una jornada de ocho horas continuas de lectura. Esa es como la idea. ¿Alguno ha visto algún canal donde se planteen retos o donde hayan hecho algunas jornadas de la reto de lectura? Yo no recuerdo. Yo sí los he visto, los retos de 24 horas, o sea, todo un día de lecturas. ¿Y generalmente qué pasa? ¿Cómo se promociona ese reto? Bueno, pues, se eligen varios libros. Pero digamos que lo que pasa en la pantalla con los Booktubers es que ellos presentan el reto, digamos que a partir de un video donde ellos dicen, listo, entonces la condición del reto es esta. ¿Cuál va a ser la condición del reto de nosotros? Que van a ser ocho horas seguidas, que vamos a sentarnos a leer esas ocho horas seguidas el 3 de noviembre, digamos que va a ser como el día ícono para los del semillero de Booktubers y ojalá que cada año lo podamos seguir haciendo. Y la idea es que nosotros vamos a lanzar como algunas pistas para que las personas puedan seleccionar esos libros que van a leer durante esas ocho horas. ¿Cierto? Entonces decirle, listo, entonces vas a leer un libro de un autor clásico. Un libro, y nos referimos al libro cuando estamos hablando de teatro, de poesía, de crónica, de novela, de cuento corto, ¿cierto? Ya cada quien decide qué cuento clásico. Ese sería el primer libro. El segundo libro puede ser un autor de tu país, porque como estamos hablando que lo vamos a subir a internet, pues no sabemos si de pronto un mexicano se una y bacano que lo haga, ¿cierto? Vamos hablando de la edición. Claro, es cierto. ¿Y usted va a ir? Por favor. Estamos ya planeando el video que vamos a hacer ahorita. Entonces, en la edición, cuando por ejemplo, cada uno se va a presentar, y va a decir, y mi canal es, ¿cómo hacer la seña para que aparezca el canal en la pantalla? Van a estar a un lado, en el tercio izquierdo, en el tercio derecho, para dejar espacio al otro lado, para poner, yo les pongo ahí lo que ustedes me dirán. ¿Y eso es lo que están planeando aquí hoy y ahora? Sí, digamos que esto es una tradición de los booktubers, convocar a leer a otros y que hagan lo mismo en simultáneo. Eso es como una especie de rito y como decir, bueno, si esto es lo que nos apasiona, hagámoslo todos a la misma hora y al mismo tiempo, bajo unas mismas condiciones. Entonces, lo que estamos haciendo es planteando el reto para poderlo lanzar hoy por la noche, a las 12 de la noche, hoy por la noche, y que la gente entonces se empiece a unir y digamos que empiece a ver un movimiento contando o uniéndose al reto, yo lo quiero hacer, yo también, y veremos qué se logra hacer. Un booktubers es una persona amante a los libros que le encanta compartir lo que lee y para eso usa entonces un canal que él mismo crea, él mismo se graba y cuenta entonces lo que está leyendo para que otros se antojen. ¿Eso es básicamente un booktube? Sí, dime que es que... No, digamos que nace mucho de los jóvenes, de esa experiencia de los jóvenes más o menos entre 13 y 17 años que quieren contar sus lecturas, digamos que no había eco en nadie, o sea, papá no sabía que podía leer, biblioteca de pronto no estaba cerquita, maestro siempre le pone la rigidez a las lecturas y ellos empiezan a buscar en internet, ¿cierto? porque vienen como de ahí y se empiezan a dar cuenta que no hay contenido sobre eso, entonces a partir de ahí ellos hacen sus videos, deciden grabarse en su habitación contándole al mundo qué es lo que están leyendo para que otros jóvenes se leen. ¿Están en este momento haciendo...? El guión, como el guión y distribuyéndonos los papeles. El reto. El reto. El reto. Parece. Listo. Entonces yo digo, bueno, ¿y quién puede participar? Entonces yo respondo. Listo. Entonces vamos. ¡Vámonos! ¿Tu nombre es niño y tu nombre también? Sí. Yo pensé que tú conocías a Jazz, porque yo te he hablado con ella. Ah, abajo se moja. Yo te había hablado de ella. ¿Te quedan en esa mochilita? ¿Te quedan en esa mochilita? ¿Te quedan en esa mochilita? Esto es para que tengan cuidado. No. ¿Están nerviosa? ¿Están nerviosa? Sí. ¿Sí? Sí. Buenas. Que yo ya le había dicho a Cristian que nos pusiera una luz de... Hola Cristian, ¿qué más? Muy bien, ¿cómo vas? Aquí recogiendo equipos de otra grabación Ah bueno, voy a poner el bolsito acá, muy bien Cristian, hoy venimos a grabar los cuatro ¿Cuatro? Pues vamos a estar, sí, cuatro Dice entonces Oscar, que es el que nos ayuda a nosotros con la edición de los videos Nos va a estar ayudando, como diciendo en qué espacio, cómo nos acomodamos El Semillero nace de una, digamos que un equipo de trabajo que se llama Letra Inquieta Letra Inquieta siempre tuvo como la intención de investigar qué pasaba con estos jóvenes Que estaban promocionando la lectura a través de YouTube Pero finalmente, digamos que siempre uno necesita un recurso para poder actuar Entonces más que formular el proyecto, lo que era lo que teníamos Lo que queríamos era también presentarlo a la ciudad Para que el proyecto pudiera ser financiado Entonces en Medellín existe un plan municipal de lectura, escritura de oralidad Un plan ciudadano de lectura Ellos sacan unas convocatorias cada año Y cada año entonces estamos presentando proyectos Letra Inquieta Se presenta este año y nos ganamos el mayor estímulo Digamos que el mayor estímulo porque era un estímulo que implicaba a toda la ciudad El estímulo decía, bueno, si te vas a presentar a este que es el más grande Tienes que tener a toda la ciudad presente y participando en el estímulo Digamos que era el rubro también más alto El dinero que se entregaba era el más alto Y también implicaba entonces, digamos que otra experiencia, ¿cierto? Como un equipo más grande, como manejar muchas cosas al mismo tiempo Y bueno, nos ganamos la lotería con el premio Hola, tenemos un reto para ti Bienvenidos al canal de RetoMustú Cuando nosotros nos planteamos el proyecto, cuando lo mandamos al municipio para ganar el estímulo Digamos que no conocíamos con qué nos íbamos a enfrentar Había mucha teoría, había mucho como del deseo de investigar Yo ya había investigado sobre el tema Pero no sabemos quiénes eran, ¿cierto? Y planteamos un evento muy acartonado Como todos los eventos que uno siempre piensa Desde el papel del adulto Y nos dimos cuenta que no Que cuando les presentamos ese final de este proyecto Que es como una especie de socialización Nos decían, pero es que eso no hace eco a lo que nosotros somos O sea, la esencia del booktube No es estar acartonado en un auditorio Esperando que lo nombren y le entreguen un certificado Queremos un asunto diferente Entonces le proponemos al municipio hacer una socialización diferente Y nos creamos este reto Que digamos que combina las dos cosas, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver en ese movimiento de lo digital Donde se comunican, donde se interactúa Con un evento muy simbólico Que es reunirnos todos a leer durante ocho horas Eso es lo que estamos haciendo Cogiendo el video para invitar al mundo a ese reto Y de alguna manera también como cogiendo forcitas Nosotros decir, listo, logramos Cambiamos eso tan acartonado que no queríamos Por un asunto que sí es más llamativo para ellos Digámosles más bien Que dividamos el video en unas cinco tomas Para que sea como más fácil Ok ¡Hola! Tenemos un reto para ti Bienvenidos a nuestro canal Retos Booktube Menaging Un canal creado para generar retos a toda la comunidad de Booktube A nivel mundial ¡Hola! Mi nombre es Jazmín Arango Y soy del canal Alma del Lido ¡Hola! Soy Juan Esteban Y mi canal se llama Los libros de Juan ¡Hola! Soy Lina Ramírez Soy una pura Booktuber Y me pueden encontrar en mi Instagram como Lina07Ramírez Y yo soy Daisy Norbosa del canal de Rejeta TV En cuanto a las historias Yo les recomiendo que no hagan lo que yo hago Que se me va la mano a veces Y pongo historias muy largas Que estoy trabajando en mermar esa intensidad Sean ustedes Y inviértanle tiempo a eso Que es que cuando uno se mete en esto Es para invertirle tiempo Pues si uno No, yo hago cualquier cosita Y cualquier cosa monto Y después se extrañan Porque lo siguen 20 personas Entonces es como de invertirle tiempo Al trabajo Porque es que esto se convierte en un trabajo Yo por eso Todo el rato les he dicho a ellos Que sean muy reales en sus redes ¿Por qué? Porque estos niños crecen pensando Que ser YouTube No Pues es que usted es YouTube Para que le manden cosas Para que le regalen cosas Para ser famoso Para que todo el mundo lo conozca Porque usted viaja Si tiene una cuenta de Instagram Con muchos seguidores Porque a usted le regalan muchas cosas Porque es muy chévere Entonces yo por eso les digo a ellos Que sean muy cuidadosos Y que se muestren Que muestren la realidad Que sean muy sinceros Al hablar con la gente Y listo Cuando yo Iba empezando Me dijeron varias cosas Una Yo dije Ve Le dije a alguien ¿Será que la gente no se anima a leer Viendo unas fotos bien chéveres De los libros Y con las reseñas? Y me dijeron Parcio Usted es muy estúpida ¿Por qué las librerías harían eso? Y estarían forradas Y cada vez se cierran más librerías en el país Entonces La gente hace esa clase de comentarios La gente me hacía estos comentarios Y es como ¿Y usted qué gana con eso? ¿Cómo van? Bien Aquí haciendo el tibial Ya van a ser juntas Pero cada uno va a leer sus libros O van a leer los mismos Tenemos en común dos Entonces por eso decidimos hacerlo juntas Y así también evitamos el pánico Nos acompañamos Ah bueno Entonces él es Oscar He estado en letra inquieta Pues como desde la gestación del proyecto Es un gomoso por las cámaras Es ingeniero Pero Se equivocó Yo creo que se debería haber estudiado otra cosa Porque esto lo disfruta Bueno En el tiempo libre Entonces le dedica el tiempo a grabar A editar A acompañar a los muchachos Estuvo unos espacios Que nosotros llamamos prácticos con ellos Donde Les enseñamos entonces Como las cámaras Donde los poníamos a grabar Porque si ellos hayan alzado la mano Para decir A mí me gusta esto No todos habían roto Como la barrera Entre ellos y la cámara Y el lente Entonces Cuando abrimos la convocatoria Al semillero Que se inscribieron Un montón de personas No era requisito tener canal Sino que el requisito era Soy buen lector Y me gusta compartir lo que leo Y en esa medida Entonces se inscribieron Un montón de pelados Como Estefan Que hace parte Pues como del semillero Y Eben Que es la hermana de Estefan Que finalmente se fue pegando Pues porque Estefan Le ha contagiado el amor A los libros Entonces ellos Muchos Entonces lo que pasó Lo que pasa con ellos Es que Muchos deciden decir Yo quiero hacer el semillero Pero Porque soy muy buen lector Y me gustaría compartir Lo que leo Pero no tienen experiencias En las cámaras Entonces la idea Es que Que ellos tuvieran Como en el semillero Digamos que teníamos Muy claro que queríamos Una parte teórica Donde ellos Estuvieran con expertos En literatura Digamos que los académicos Entre comillas Que tuvieran una parte Mucho más conversada Donde tuvieran La experiencia De hablar con los Que están haciendo las cosas Por eso ellos Se encontraron con los Booktubers Muy conocidos Por eso ahorita Estaba Aleja Por eso vino Juliana Zapata Luismi Porque ellos pueden contar Desde la experiencia Lo que los académicos Entre comillas No pueden hacer Y también queríamos Esos espacios prácticos Donde ellos empiecen A romper un poco Más como el El miedo a las cámaras Y puedan entonces Digamos que empezar A subir sus videos ¿Cómo llegaste tú al semillero? ¿Tienes como la anécdota De quién te lo envió? ¿Qué fue lo que viste? Fue por casualidad Porque yo estaba asistiendo A unos semilleros A unos recorridos De Medellín en la cabeza Un programa de la alcaldía Y entonces nos recogen En el Pablo Tobón Uribe Y ahí está como un Como toda la programación Cultural de muchas partes Entonces mientras esperaba Pues que iniciara el recorrido Empecé a ver los cartelitos Para ver qué veía Cuando vi Vi el cartelito Del semillero El primer semillero de YouTube Y también vi Como los nombres Que aparecían Entonces El que me llamó la atención Fue Juliana Zapata Porque ya la conocía Había visto videos de ella Entonces dije Ay, me voy a inscribir A ver qué pasa Y bueno me inscribí Y decían entonces Que el proceso de selección Iba hasta tal fecha Y que ya le avisaban Pues a unos Y si había quedado Seleccionado Lista Lista, dale Ya está grabando Bueno Les cuento que los libros Que elegí para el día de hoy Son estos cuatro Cada uno hace parte De una categoría diferente Y la idea es leerlos Durante las ocho horas Continuas Que se dispusieron Para el reto La idea es leer Cuatro libros Durante ese tiempo Y les voy a mostrar Los libros Que seleccioné Para el día de hoy El tercero Es de Gabriel García Márquez Se llama Memoria de mis putas tristes Y este Entra en la categoría De un libro Que tenga tu misma nacionalidad O sea pues En mi caso Que haya nacido Acá en Colombia Espero poder terminar De leer los cuatro libros Durante las ocho horas Continuas Y pues luego De leerlos Hacerles la reseña Recomendárselos Espero que todos me gusten Para poder hacer la recomendación Recuerden que para ver Más videos así De retos De reseñas Las recomendaciones Me pueden seguir En el canal No Trae Seguir Es suscribir Recuerden suscribirse En la parte de abajo Al canal Activar la campanita De notificaciones Para que no se pierdan Los videos Y me pueden seguir En mis redes sociales En Instagram En Twitter Y en Facebook Como Jerly Herrera No se pierdan El próximo video Y hasta la próxima Chao Cuando nosotros Planteamos el reto Teníamos muy claro Que queríamos cambiar El espacio convencional De la lectura Y que queríamos Ofrecerle a los muchachos Un espacio Al aire libre Un espacio tranquilo Un espacio Donde ellos Digamos que pudieran Encontrar la tranquilidad De la naturaleza Salirse un poco De la cotidianidad Y romper Como con todos esos Mitos Es que la lectura Tiene que ser usted Muy bien sentado Tiene que tener La espalda recta Tiene que estar Muy despierto Porque es que leer Es una actividad Muy importante Si no que queríamos Decir No es que leer Es un parche Leer es un paseo Yo recuerdo Que yo llegué Yo llegué A Nueva Ibé Y me hicieron un mail Un email Con un link Para hacerlo Es que se me hicieron Pasaron a ser me hicieron October Yo October Se me hicieron Como a libros Como a YouTube Y yo Me parece como bacano Pues es una literatura Que me encanta Yo me inscribí Yo pues no le paré Como bolas a eso Un día me llamaron Al celular Que ve que Que estaba interesado Que qué disponibilidad De tipo tenía Que había seleccionado Pues para Para seguir Yo de booktubers Entonces me pareció Que es muy interesante Muy chévere Y así pues Enriquece ver La experiencia Como se gasta No, pues es que yo Hace rato Quería estar En el mundo de YouTube Incluso como hace 5 años Monté un video De booktubers Exactamente Pero no sabía el término Esa Tenía como 12 o 11 años Yo quería saber Que era booktuber Simplemente Subía un video De cosas típicas Al leer Y yo hace años Estaba como Ay yo quiero subir video Yo quiero ser agregón Pero me daba pena Y esta niña Me escribí por basal Ay mira Es una cosa de booktubers Y yo como Ojitos Y ya Me escribí También me llamaron Yo como Aló Hola Estoy durmiendo Hablo con él Y yo como Sí ¿Con quién hablo? Y ya Yo como Wow ¿Qué es esto? Y uno conspira Para que uno esté ahí Y tú Y tú Y tú Hay una conciencia De los booktubers Que es un poco como Que se va haciendo Cuando uno empieza A grabar para otros Y es que uno empieza A hacer como Dos lectores Al mismo tiempo Y yo soy el lector O sea Yo Daisy Soy la lectora De lo que me gusta Y de lo que quiero ser Todas las noches Me desconecto En mi cama A las 10 de la noche Y leo Pero cuando vos estás grabando Para los booktubers Para hacer booktube Para subirlo a YouTube Para todas esas personas Que no te conocen Que de alguna manera Te siguen Lo que uno hace Es también leer Para YouTube Y se convierte En una práctica Digamos que muy diferente ¿Cierto? Porque entonces Hay una lectura Digamos que más lenta A veces uno Con la idea De que más personas Lo vean Entonces no lee Lo que finalmente quiere Sino lo que más Esté leyendo Para poder entonces Digamos que ganar Un número de seguidores Y digamos que entonces Esos espacios de lectura Como este es un asunto extra Que uno se pone en la vida De pura goma Son cualquiera ¿Cierto? Mientras esperas una cita Mientras esperas el metro Mientras lo que pase Lo que sea Se convierte en un espacio Para leer Precisamente hablando De estímulos La corporación Letra Inquieta Que lleva casi cuatro años En la ciudad de Medellín Apostándole la promoción De la lectura Desde diferentes formas Porque lo que hemos hecho Es entonces Investigar sobre Qué pasa con estos jóvenes Que están subiendo Sus videos Investigar pues Como otras formas de leer Se presenta Al inicio de año A unas becas A la creación Se llama Estímulos a la creación Esos estímulos Los entrega La Secretaría De Cultura Ciudadana Es un proceso legal Es un proceso abierto Donde todos los ciudadanos Podemos participar Y en este estímulo Que nosotros nos ganamos Que es un estímulo Leo Hay tres categorías Entonces digamos Que hay un documento Muy gordo Donde uno lee Bueno Te puedes presentar Bajo tres modalidades Las categorías En el estímulo Leo Se dividen de acuerdo A la población En la que uno Quiere impactar Entonces Te dicen Bueno Si tú quieres Impactar solamente En tu barrio Puedes presentarse A la categoría 1 Y si quieres Presentarte Al corregimiento O a una zona De Medellín Digamos que no Yo estoy en la comuna 10 Entonces quiero Presentarme a la comuna 10 Preséntate a la línea 2 Y si quieres Impactar a toda la ciudad Entonces Preséntate a la línea 3 Letra en que tal Lo tenía clarísimo Nosotros además De impactar a la ciudad Vamos a impactar el mundo Porque sabemos Que cuando uno Sigue un contenido En internet Pues lo puede ver Todo el mundo Entonces nos presentamos A la línea 3 Y esa línea 3 Digamos que es la más grande En términos de recursos Es un recurso Es el recurso más grande Del estímulo Y en términos de impacto También busca Que sean Digamos que tenga Un espacio A nivel de ciudad Un sueño que creíamos Muy difícil Porque como es Lo que les contaba ahorita Desde el 2013 Que nace este boom En Medellín Así Seamos una ciudad Muy lectora Así tengamos Muchas iniciativas De lectura Digamos que esto No había sido Un asunto serio Entonces El semillero Empieza a poner Yo creo que El gran logro El semillero Es que empezamos A poner En los escenarios De conversación formal De la animación A la lectura El booktuber Que se reconozca Que se valide Esa práctica Que ellos están haciendo Que cada vez Sean más invitados A los eventos Que se trascienda A ese asunto De te regalo Los libros Y tú hablas De los libros Si no realmente Estamos Viéndolos Como unos pelados Que están influyendo A que otros lean La primera versión De Estímulos Para el fomento De la lectura Escritura Y oralidad Leo 2017 Premio 23 proyectos En la versión 2018 Fueron destacados 26 Con su capacitación A jóvenes En torno al proyecto Booktubers Y a sus mesas De trabajo Para reforzar Competencias Por medio de la lectura Deisi pretende Generar con su proyecto Un impacto positivo En la comunidad Internacional De Booktubers Episodio Junondere Junín Junimore Juniper Junilee Junipt Juniper